La estabilidad en las ventas y la baja de los precios en muchos productos están permitiendo este año una leve mejoría económica a los comerciantes de granos básicos y de otros productos de mercado en la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, afectados estos por la pandemia del coronavirus que causó la caída de las ventas, haciendo del 2020 un año negro para este importante sector de la economía de nuestro país. Aquí fíjense que nosotros aquí estamos moviendo lo que es piña, melón, la misma sandía, naranja, plátano, lo movemos bastante también aquí nosotros y ahorita el precio se mantiene entre melón 70, 60, hasta 50, igual la sandía 50, 70, 60, así se mantiene pues hasta 45, la que viene más mediana y la verdad que si ahorita en esta temporada de verano se ha estado moviendo bastante lo que es la fruta, ¿me entiendes? La gente busca bastante para ser fresco y eso, sandía usted sabe que la consume bastante la gente ahorita en temporada de verano también. La sandía, ¿cómo está comparado con el año pasado? Casi se mantiene el mismo precio, ¿me entiendes? Para esta fecha se pone bastante cara la sandía. ¿No hay comparación con el año pasado? ¿Siempre se mantiene el precio? Sí, siempre se mantiene, siempre se mantiene. Ahorita como le vuelvo y le repito, subió un poquito por lo del combustible, porque ahorita el combustible se ve un poquito arriba, entonces a nosotros ya cuando ellos vienen los valoran eso, ¿me entiendes? Que subió el combustible, entonces como eso viene de largo, entonces le suben un poquito, entonces nosotros le subimos también. Pero casi se mantiene, casi lo mismo, ¿me entiendes? No es mucha la tarifa que le subimos. ¿A pesar de que ya vamos a entrar el verano, las ventas están excelentes? Están bastante buenas, ¿para qué? Si se ha estado moviendo bastante, como le digo, la gente consume eso de fruta en esta temporada, entonces la gente... son precios accesibles también, ¿me entiendes? No son tan caros. Mario, ¿cómo está la venta de granos básicos? Bueno, ahorita se han mantenido ahí, claro, que no como así, fluyentes, sino que al suave ahí. ¿Qué productos tienen mayor demanda ahorita? Bueno, los productos que tienen más demanda son los concentrados, por lo menos lo que es concentrado real, lo que es el café, el arroz, lo que es la parte del azúcar, todo el aceite, todos esos productos tienen más cantidad de demanda, el café. ¿Cómo está el precio de la libra de café? Mira, el café ahorita tenemos desde 38, hay a 37, hay a 35, a 30, a 20, a 25. ¿Va dependiendo de la calidad del café? Exactamente, va dependiendo de la calidad del café. Entre más limpio, más caro, también un incremento, pero nosotros siempre mantenemos un incremento. Desde el norte de la Segovia, la ciudad de Somoco, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.